Sin el conde pasaría nuevamente sin ver muchísimo tiempo más a su hijo en Manuel Entérate qué es lo que está pasando con esta bomba sexy Y por qué el juzgado la considera como un peligro para el pequeño Esto es Vamos Close Up y quédate hasta el final para que seas el primero en enterarte de todo lo que está pasando con la farándula de México Desde hace muchísimo tiempo pues hemos visto a Ninel hablar abiertamente con su fanática y con todo el público mexicano Acerca de esa situación que está viviendo actualmente con su hijo y por supuesto con su ex esposo Giovanni Medina Desde hace muchísimo tiempo pues hemos visto también como ella ha dicho en múltiples ocasiones que extraña encarecidamente a su hijo Pero que se le hace imposible tener una relación cercana con este Incluso la única forma de ella poder decirle lo mucho que lo extraña es a través de videollamadas de jueves a domingo Ni siquiera tienen una comunicación de lunes a viernes Incluso en estas videollamadas pues tiene que estar alguien presente monitoreando qué es lo que ella realmente le está diciendo hacia el hijo Según Ninel Conde pues ella asegura que su padre lo tiene totalmente envenenado Pero que en algún momento éste crecerá y sabrá toda la verdad Sin embargo este pleito se vuelve cada vez más y más extenso Porque el día de ayer pues el juzgado 36 de Ciudad de México deliberó a favor de Giovanni Medina A favor de que no les van a dejar ver a su hijo Emmanuel Ninel Conde Por ser considerada ella pues una pieza fundamental o una amenaza en contra del pequeño de 5 años De hecho esta cantante, esta famosa cantante lo primero que hizo fue comunicarse a través de las redes sociales Diciendo pues que básicamente estaba muy decepcionada de las autoridades mexicanas Porque aquí la amistad pues prevalece más que el amor de una madre a su hijo o incluso los derechos Esto Ninel lo estaría diciendo porque sabemos que Giovanni pues tiene múltiples amistades No solo en el mundo de las farándulas sino también es muy cercano a personas de la política Y lo primero que hizo Ninel Conde fue expresar al público su descontento a través de las redes sociales Explicó más o menos de qué trataba pues esta nueva medida en su contra para evitar que ella viera a su pequeño De hecho pues la principal causa de esto o lo que alega el juzgado Es que ella sería un factor clave para cuidar la salud de su hijo Ella simplemente podría verlo y pudiese contagiarlo de la nueva afección respiratoria A través de su cuenta de Twitter, de Instagram ella dice Hoy me informó mi equipo legal que un juez de distrito Negó el amparo que interpusimos en contra de las medidas dictadas de manera deliberada por un juez Basado en que yo podía contagiarlo de la afección respiratoria Y de hecho aquí hablan que presuntamente habría una firma falsificada que jugó en su contra Sin embargo ella desmiente totalmente que eso sea cierto Por otro lado pues ella se enfoca muchísimo en que los juzgados no están actuando de manera arbitraria Y se están dejando llevar por esas influencias o esas amistades que Giovanni Medina tendría en la política Recordemos que Giovanni Medina pues no ha salido únicamente con Ninel Conde Lo hemos visto en diferentes eventos y saliendo con romances como con Belinda y otros políticos Aquí ella dice Hoy confirmo una vez más mi teoría de que la impunidad en mi país está más fuerte que nunca Al tener relaciones en la política en este caso como él lo dice A todo el mundo con la Cancillería de México consigue alejar a un hijo de su madre Y peor aún alinearlo al grado de no querer ni hablar con ella por videollamada Pues aquí ella estaría confirmando lo que escuchamos en el principio Acerca de que su única conexión con el bebé pues sería a través de video Incluso pues ella estaría asegurando también que su hijo es quien no quiere verla Recordemos que este pequeño pues ya no es tan chiquito Tiene 5 años ¿Qué estaría pasando realmente dentro de esta familia para que realmente el juez Delibere pues en contra de una madre? Recordemos que generalmente cuando se tratan de pleitos legales de este tipo Siempre tienden a favorecer a la madre Sin embargo anteriormente habíamos escuchado pues que Ninel Conde no sería un buen ejemplo Para el crecimiento de este bebé Nos vemos en una próxima oportunidad de Famos Close Up Me encantaría saber tus comentarios acá abajo